60R360P Insertamos el transistor Y aquí ya tenemos el primer transistor dañado Esto no debería de ocurrir Para este proyecto vamos a utilizar una caja eléctrica Yo previamente ya le tengo hechos los agujeritos Vamos a utilizar este pulsador Que previamente ya le coloqué dos cablecillos En el caso de que no tengáis un pulsador Podéis utilizar estos de horno de microondas Vamos a utilizar un diodo LED En este caso este reciclado de otra tarjeta electrónica Y lo pegamos Vamos a instalar este zumbador o buzzer Que en algunas tarjetas electrónicas También los podemos encontrar Hay que asegurarse que sean activos Damos dos puntitos de cola Vamos a utilizar este conector Que nos es perfecto Para insertar el componente Ese tipo de conectores Los reciclamos de fuentes de alimentación Que ya no se utilicen Y aquí tenemos el conector Hacemos una marquita donde va a ir nuestro conector Como solo vamos a utilizar Tres cables Uno para cada patita del MOSFET Este amarillo lo cortamos Y nos queda así Gatillo Drenador Y surtidor Metemos los cables Y le damos un poquito de cola Para que nos quede ahí seguro Bien, ya que tenemos todo esto así Ahora vamos con la instalación eléctrica En este caso vamos a utilizar Una batería de 9 voltios Y el positivo de nuestra batería Va a venir a una de las patitas De la resistencia de 470 ohms Y de esta misma línea También sacamos una patita Para el pulsador Yo en este caso no tengo la resistencia de 470 ohms Que sería para la protección del led Y le voy a meter la de 1 kilo ohm Bien, ya que tenemos hecho eso Ahora la salida de la resistencia Nos venimos al ánodo del diodo Y el cátodo del diodo Viene a la patita drain Bien, ya que tenemos aquí Bien, ya que tenemos un Electros Por otro lado tenemos aquí dos resistencias Una de 3 kilo ohms Y aquí tenemos una de 4,6 Unimos estas dos resistencias Y la unión de estas dos resistencias Nos venimos al gatillo Este cable de aquí es el que va para la patita gatillo Y estas dos resistencias que vemos aquí Nos metemos aquí la unión de las dos resistencias Y este sería el divisor de tensión Bien, y nos quedan hacer dos uniones Después del pulsador Nos conectamos a la resistencia de 3 kilo ohms Y sacamos otro cable también para el buzzer El buzzer tiene polaridad Esta línea de aquí sería el positivo del buzzer Y esta sería el negativo Y la segunda unión que nos queda por hacer es Unimos la pata source Con esta resistencia de 4,6 Y la patita del buzzer Y la patita del negativo de la batería O sea, aquí tenemos que hacer Una, dos, tres, cuatro uniones Y por la parte de arriba Una, dos, que es el del buzzer Tres Plus, dos, tres Bien, ya que tenemos el proyecto terminado, vamos a pegar la pila. Cerramos la caja. Y nos queda así. Aquí básicamente el funcionamiento de este probador consiste en que cuando apretamos el botón, mediante este divisor de voltaje que tenemos aquí, logramos que aquí a la puerta del MOSFET no le lleguen los 9 voltios, ya que sería un poco excesivo. Le llegaría un voltaje menor para poder excitar lo que es el transistor. Entonces, en el momento que apretamos el botón, empieza a circular corriente, drenador, surtidor y se nos enciende el LED. En el momento que se nos enciende el LED, también nos suena el buzzer, ya que lo tenemos conectado aquí después del botón y hacia abajo, hacia el negativo de la pila. Si todo es correcto, si tenemos un transistor MOSFET que está en óptimas condiciones, cuando insertamos el componente aquí, debería de encenderse el LED cuando apretemos el botón y sonar el buzzer. Si da la casualidad de que tenemos un transistor que está dañado, en cuanto lo insertemos aquí, se nos va a encender el diodo LED. No nos hace falta ni que apretemos el botón. Eso nos indica de que el transistor está dañado y habría que sustituirlo. La resistencia esta que tenemos aquí de 470 es para la protección del LED. Y si tenemos algún transistor que estuviera en fuga, cuando insertamos el transistor, vamos a notar un ligero destello en el diodo LED. Eso nos indica de que el transistor está en fuga. Estos transistores MOSFET son muy sensibles. Eso quiere decir que si no le colocamos este divisor de tensión a la puerta del transistor, lo podemos dañar. Como no voy a especificar algún transistor, ya que aquí vamos a probar todos los transistores que podamos encontrar de canal N, sabemos que con un voltaje muy pequeño podemos llegar a activar la puerta para que el transistor entre en saturación. Tenemos una fuente de 9 voltios. Lo multiplicamos por la resistencia de 4.6 y nos da 41,4. Si esto lo dividimos entre la suma de las dos resistencias, 7.6. Y eso nos da un resultado de sobre 5 voltios, más o menos a la puerta del MOSFET. El primer transistor que vamos a probar es este, IRF630. Todo nos indica de que el primer transistor está ok. El segundo transistor que vamos a probar es este, 7N60NZ. El tercer transistor que vamos a probar es este, 11N60C3. Todo nos indica de que el tercer transistor está ok. El cuarto transistor que vamos a probar es este, 60R360P. Insertamos el transistor y aquí ya tenemos el primer transistor dañado. Esto no debería de ocurrir. Este transistor que vamos a probar es este, 9N50C. Todo nos indica de que este transistor está ok. El siguiente transistor que vamos a probar es el K4100. Y por último vamos a probar estos dos transistores MOSFET. Probamos este, P3NK60ZFP. Y por último probamos este que pienso que es 10N60C. Y ahí podemos comprobar que efectivamente este transistor está dañado. Y podemos observar que tenemos un transistor dañado. Con este probador de forma fácil podemos saber si nuestros transistores MOSFET están dañados o están en buen estado. Así que chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartidlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribirse al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!